¡Chumba! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Sí! Quiero meterme en tu corazón Escribirte una canción Pa' que te enamores de mí Y cada vez que escuches mi voz Sentada en la playa, mi amor Se va lo que siento por ti Eres la muchachita Que viaja por mi sueño Te he callado en su pelo, mi vida y mi vida entero Quiero llegar al cielo, colgado de tu pelo Ay, 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 te quiero besar, te voy a besar Ay, 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 te quiero besar, te voy a besar Ay, 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 ay Eres la muchachita que viaja por mis sueños La que lleva su pelo, mi vida es mi destino Quiero llegar al cielo, toque amor de tu pelo Ay, 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 ay Te quiero besar, me voy a besar Ay, 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 ay Te quiero besar, te voy a besar Oye, no les dé a las mujeres que están aquí gozando esta noche Vamos con las pelucas arriba, vamos allá, vamos allá Un, dos, tres, cuatro Eres la muchachita, eres la que mi corazón necesita Eres la muchachita, eres la que mi corazón necesita Y llegaré al cielo, toque amor de tu pelo Y llegaré al cielo, toque amor de tu pelo Eres la muchachita, eres la que mi corazón necesita Eres la muchachita, eres la que mi corazón necesita Y llegaré al cielo, toque amor de tu pelo Y llegaré al cielo, toque amor de tu pelo Eres la muchachita que viaja por mis sueños La que lleva su pelo, mi vida es mi destino Quiero llegaré al cielo, toque amor de tu pelo Y llegaré al cielo, toque amor de tu pelo Y llegaré al cielo, toque amor de tu pelo Ay, 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 ay ay, te quiero besar Te voy a besar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Te quiero besar! ¡Te voy a besar!